Grupo Cero Televisión Casi una autobiografía de casi un premio Nobel Homenaje a Menaza en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires Presenta el acto el director de la misma, Héctor Llanover Jueves 24 de agosto de 1995 Rodolfo Alonso, Buenos Aires No sé si es el lugar adecuado, a lo mejor sí lo es Pero voy a confesar públicamente una seducción He sido objeto de una seducción Hay un título, un rótulo, una marca, una denominación Que me ha seducido desde el momento en que la leí por primera vez Se trata de El Indio del Jarama Por supuesto, es una revista cultural Que está apareciendo en España desde hace un buen tiempo Además de los valores fónicos que tiene esta frase El Indio del Jarama Tiene una sonoridad muy rica Y un juego de vocales muy bien logrado Me parece que quizás esos dos elementos que ahí se reúnen Son muy tocantes Desde allá en España y desde aquí en Argentina Como ustedes saben, indios les llamaron a aquellos conquistadores españoles A los naturales de estas tierras Porque lo que andaban buscando era un camino a las indias En busca, valga la redundancia, de cosas más útiles Y así les quedó a los aborígenes el nombre de indios El Jarama, por otro lado, es uno de los ríos entrañables de España Es un río que tiene un cuerpo, una personalidad, una mística Esa especie de oxímoron entre el indio y lo más entrañable de España Me resulta particularmente tocante Sobre todo por el carácter y la forma en que ha sido fundada esta revista Por otro lado, inclusive el Jarama El nombre del Jarama, tan hermoso como palabra Tiene una brillante trayectoria literaria Yo siempre recuerdo en aquel libro fabuloso y tocante que fue España en el corazón, de César Vallejo Esa línea indeleble donde dice Voy a recitar de memoria Cae agua de revólveres lavados Invierno en la batalla del Jarama Es decir, que ya en el cuerpo del libro más vibrante y más memorable Que se escribió en poesía sobre la guerra civil española Que no por casualidad fue escrito por un americano Vibraba este río con una personalidad muy propia Y en momentos muy oscuros para España Durante la dictadura franquista Hay una novela que tuvo como título simplemente El Jarama Que la escribió Rafael Sánchez Ferlosio Que justamente se constituye en el renacimiento de la nueva generación de escritores críticos españoles Que empezaban a prestigiar la democracia Cuando trabajamos en poesía Trabajamos de alguna manera, lo sepamos o no Consciente o inconscientemente Con todo este tipo de resonancias Una palabra nunca es solamente una palabra Una palabra es todas las cosas que desprende Pero el indio del Jarama es también una metáfora de su creador Su creador es Miguel Oscar Menasa Que nos convoca esta noche Cuando yo era uno de los más jóvenes del grupo nucleado alrededor de la revista Poesía Buenos Aires Me tocó tomar contacto con quien fue uno de sus directores El poeta Nicolás Espíro Que más tarde, casualmente Se convertiría en un psicoanalista E inclusive en un psicoanalista Que desarrolló gran parte de su actividad Y actualmente desarrolla en España Nicolás me dijo alguna vez En esas conversaciones interminables Que teníamos los fines de semana Que poeta se puede ser Poeta y otra cosa Pero nunca otra cosa y poeta Es decir Que la actividad del poeta Entiendo que me quería decir Porque nunca me lo explicó muy claramente La actividad del poeta es prioritaria Es absorbente No se puede compartir con otra actividad Que demande una exigencia similar No sé si es una verdad Puede que sea la verdad de Nicolás De todas maneras La recordé al pensar hoy Cómo iba a referirme A la personalidad múltiple y rica de Miguel Porque esta revista cultural Es uno de los ingredientes De una aventura mayor que la engloba En la cual al mismo tiempo Se llevan adelante dos actividades La poesía y el psicoanálisis Que para algunos Pueden parecer extrañamente unidos Y para otros no El mismo creador del psicoanálisis Simon Freud Entiendo que durante toda su vida Aspiró a tener éxito como escritor No como psicoanalista Tanto es así Que el único premio Que recibió en vida Freud Fue un premio literario Además todos sabemos La trascendencia Que el psicoanálisis La teoría de los sueños Y Freud mismo Y muchas cosas más Tuvieron en el desencadenamiento De una de las corrientes Más profundas Del arte de vanguardia De las primeras décadas De este siglo Que fue el surrealismo El surrealismo le debe mucho Y lo ha explicitado Lo ha dicho públicamente Al psicoanálisis A lo largo de la obra de Freud Se descubren en muchísimos momentos No sólo sus habilidades de escritor En muchísimos momentos No sólo sus habilidades como escritor Sino su profundidad de pensamiento Su relación muy profunda Con lo que la poesía Es precisamente en el fondo Recuerdo el trabajo Sobre la grativa de Jensen O el trabajo Sobre el Moisés de Miguel Ángel Por citar sólo algunas cosas Y para no hablar Del malestar en la cultura Que me parece un texto fundamental Inclusive también Para la significación de la poesía En esta época Y en todas las épocas Quiere decir Que Miguel Ha llevado adelante Estas dos actividades Que no conozco Otras Estas Que no hay coma Quiere decir Que Miguel Ha llevado adelante Estas dos actividades Que no conozco otro caso Que lo haya hecho Manteniéndolas a la par Digamos Por lo menos Y ha logrado desarrollar Desde un primer momento Las dos cosas Al mismo tiempo Lo cual Es algo llamativo Y me parece que Elogiable Ha desarrollado una tarea En el psicoanálisis Y una tarea En la poesía Que son por lo menos Del mismo nivel De la misma profundidad E interés Cuando empiezo a pensar En lo que yo recuerdo De Menasa No quise hablar con él Para contar exactamente Para hacer una especie De arqueo O memoria De ver lo que tengo adentro Yo sé que no son datos exactos Los datos exactos Son aburridos Es como leer La guía telefónica La imagen primera Que tengo de Menasa Se me relaciona Con unos grupos Poetas de vanguardia De los comienzos Del 60 No sé si era Serpentina O Sunda Pero también Se me aparecen Imágenes De la tapa del libro Que dice Miguel Oscar Menasa Blancas Con unas líneas Que me parece Y me parece Que era una edición De Altamar No sé si es verdad Esto o no Pero si era de Altamar Era una de las editoriales Paralelas De Poesía Buenos Aires Era uno de los nombres Que usaba Raúl Gustavo Aguirre Para las ediciones Que no eran directamente De la revista Quiero decir Que este Miguel Oscar Menasa Que nos viene ahora Desde España Está ligado A los principales Movimientos de vanguardia Que se dieron En la poesía argentina Entre las décadas Del 50 Y del 60 Y que tenían antecedentes Del 60 De ¡Aaah! A lo mío Que le corté a un flema A lo mío Me dio un carajo El cambio era por eso ¡Aaah! ¿Cómo cambié yo? Has dicho Sí, ¿cómo cambié? Bueno, mira Ahora tengo Es una página ¿Cómo el sígnosis? ¡El sígnosis! ¡Eso es un tema! Eso es de tanto estar en Europa Me parece De tanto estar aquí en Europa El psicoanálisis Es una terapia Y por supuesto O intenta serlo Pero también ha sido En muchos casos Una Belt and Schaum Una forma de conocimiento Ha ido más allá Como se puede ir De casi todas las cosas Un poco más allá De la medicina Hasta de la odontología De la contabilidad De la matemática Se puede ir más allá Y buscar una visión del mundo La poesía se propone también O consigue O aspira A lograr Una Belt and Schaum Una 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 visión Una visión Una visión del mundo También desde el punto de vista Del lenguaje Que calma Yo no soy un especialista Como para tratar De ahondar En las evidentes Riquezas ideológicas Culturales Que tiene esta implicación De la poesía Y el psicoanálisis Llevado adelante Con tanta dignidad Por menaza Y desde un primer momento Cuando evidentemente La poesía No era lo más fácil Digamos De defender En ninguna parte La poesía No tiene mercados No tiene mercados Casi de ningún tipo Ni siquiera simbólicos Entonces Mantenerla Al mismo nivel De una disciplina Como el psicoanálisis Que en las últimas décadas Ha sido una disciplina De moda Era una actitud Que yo la quiero destacar Como una actitud De entereza Y de responder De alguna manera Aquello que me había dicho Nicolás Espiro Cuando yo era muy joven Que se puede ser poeta Y otra cosa Pero no Otra cosa Y poeta Aquí hay una serie De especialistas Que se van a referir Sin duda A la obra de Miguel Yo quería hacer notar Simplemente Estas resonancias Que tienen en mí Su figura Y la obra que ha realizado Obra que a veces Me lleva a preguntarme Si esta cantidad de cosas Las hubiera podido hacer En Argentina Porque además De ese juego De opuestos Que hay entre El indio Y el jarama Yo pienso que también De alguna manera Aunque no lo notemos Y voy a ser breve Pero daría para muchísimos más Hay un juego De opuestos Entre España Como madre patria Y la Argentina Que puede ser Toda América Porque hubo momentos Hace unos 50 años Hacia atrás En los cuales Buenos Aires No solo era Una de las grandes Capitales del mundo Sino que era Uno de los grandes Centros culturales Del mundo Al cual venía Gente de todas partes Inclusive los del primer mundo De entonces Y además Venían inmigrantes De Europa Sobre todo de España Y venían aquí A buscar un futuro económico De trabajo De prosperidad Desgraciadamente Para nosotros Las cosas Se han invertido Y en este momento Ellos son Para muchos De nuestros jóvenes La nueva tierra prometida Ahora los jóvenes Porteños Los jóvenes Argentinos A veces Esperan contar Con el pasaporte Que les permita Integrarse A este siglo XXI Que se está comenzando En España Creo que este Es también un elemento Que España No era exactamente Lo que es ahora Ya estaba cambiando Estaba progresando Lentamente Pero no era Lo mismo que ahora Es decir Él ha llevado adelante Esta doble actividad En momentos difíciles Para España Me alegro de que lo tengamos En la Argentina Y quiero reconocer Públicamente Esa capacidad de trabajo Que no parece porteña Se debe haber contagiado Esa indomable dignidad De llevar adelante Los dos caribes De su vida Y su obra cultural Intelectual y artística Nada más Muchas gracias ¡Gracias!